EMC Chaló Internacional Impactando las Naciones Con las Raíces Hebreas A continuación El Pastor Diego Iquita La enseñanza del día de hoy Que pertenece a la Paracha 22 Vallequel y convocó Vallequel Y convocó Moisés al pueblo de Israel Por orden de Yahweh Pero esa convocación Es la que describe Terumah La enseñanza de Terumah Fue muy potente Se llamó Ofrendando el corazón Ofrendando el corazón Esta va a ser Ofrendando el corazón Parte 2 Pero tiene un eslogan Tu corazón Terumah Se escribe Con palabras rojas Poético ¿no? ¿Les parece poético? Pues quiero que sepan Que hay Biblias Que vienen Con letras rojas Si usted no sabía Hay Biblias que vienen Con letras rojas Y hoy forma parte De la enseñanza Estas letras rojas Un corazón Terumah Se escribe Con palabras rojas Las palabras rojas En las Biblias Algunas reinas Valeras Algunas pechita Eran las palabras Que nuestro Redentor Dijo Y son palabras Que son muy importantes A la hora De nosotros Referenciar Nuestra vida espiritual ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? ¿Para qué fuimos Llamados al reino? Hablábamos en ese video Y los que no lo han visto Los invito a que lo vean Ofrendando el corazón De la Parachá 19 Terumah ¿Qué es Un corazón Terumah? Cuando nosotros leemos La Parachá Se habla De las ofrendas Que fueron exigidas Por parte del Eterno Al pueblo No fueron pedidas Exigidas Porque en la Terumah Estudiamos que Él habla reclamando Lo que es de Él Pero decía Que solamente Se la podían Recibir Los que tuvieran El corazón Correcto Que no le fuera Recibir una ofrenda Al que tenía El corazón Incorrecto Eso es lo tremendo De la Parachá Terumah Identificar Cuál es el corazón Que el Eterno Tiene Para que nosotros Podamos Venir a ofrendar Correctamente Pero vamos a refrescar La memoria Con Éxodo 25 Vamos a Éxodo 25 Porque de ello Depende Que podamos entender De la forma En que hoy Queremos dar Testimonio De un corazón Terumah De un corazón Que entrega La vida Por el Eterno Éxodo Porque Porque están Los jóvenes Hoy acá Fue un pedido Especial Le doy gracias Al Pastor de Jóvenes Santos Delgado Porque Él estuvo Trabajando Toda la semana En su enseñanza Una enseñanza Poderosa Para ustedes Pero le tuve que pedir El favor De que No se lo llevara Hoy Porque yo sé Que esto va a impactar Sus vidas Y anhelamos Que usted sea impactado Que usted A pesar de que es joven Usted puede entender Algo especial El día de hoy Y que al menos No se le olvide La información Que le vamos a compartir El día de hoy A los jóvenes Dice el versículo 1 Yahweh le habló A Moche Y le dijo Dile al pueblo Israelita Que me traiga Ofrenda O sea Eso no es como muy Como muy Ustedes Desearían Ofrendarle Al rey No, no, no Eso fue una orden Directa Que asume Palabras De alguien Que está Reclamando Lo que es de él Y cuando nosotros Sabemos la historia Cómo salieron Y la orden Quien la dio De que pedir Oro, plata Vestidos Fue el eterno El que lo sacó En gran bendición De Egipto Él estaba reclamando Algo que le pertenecía Para cumplir Un propósito Pero dice En el versículo Dos Pídele Dile al pueblo Israelita Que me traiga Ofrenda Aceptarás Mira que ya le pone Una condición A Moche Aceptarás Ofrenda Para mí De toda persona Que las traiga De corazón De corazón Cuando nosotros Cantamos El Chema Estamos evocando Las palabras Del Chema Diciendo Que le amamos Con todo Nuestro corazón Con toda Nuestra alma Con todas Nuestras fuerzas Con todos Nuestros recursos Así Es que La La parte De Del Chema Nos enseña Y estas Gracias Amado César Y estas Son las Ofrendas Que aceptarás De ellos Oro Plata Y cobre Esas Ofrendas Tenían Solamente Un propósito Y edificar La casa De papá El tabernáculo El proveyó Todo lo que Él necesitaba Para que Se construyese El templo El Mishkan En el desierto Pero tenía Que ser Aceptada Solamente Si era Dada Con el corazón Correcto Que quiere Decir eso Que si Moisés La aceptaba Entonces El Eterno La estaba Aceptando Cuando traemos Nuestras ofrendas Delante El Eterno Él no está Pidiendo Montos Él está Pidiendo El corazón Más hermoso A la hora De ofrendar Y eso Cada uno De ustedes De acuerdo A ese amor Que tiene Hacia el Eterno Lo ejecuta Y el Eterno Eso es lo que Va a aceptar Esas ofrendas Tienen Características Especiales Y Y rodean Testimonios Profundos Del corazón Dice Mateo 6 33 Buscad Buscad Primeramente El reino De Yahweh Y su justicia Y el resto O será añadido Pero Pero él Pero él está Determinando Una condición En los corazones Que son Entendidos De lo que es Una prioridad Y cuál es la prioridad De un verdadero Hijo de Dios El Eterno Todo debe Fluir Alrededor Del amor Al Eterno Ese es uno De los cambios Que estamos Haciendo Y es básico Es básico Hemos aprendido Que el pueblo Judío Cuando se muda Lo primero Que busca Es mudarse Cerca ¿Dónde? Ya Su mente Está programada Es primero Las cosas Del Eterno El resto Lo va a hacer No nos Preocupemos No nos Preocupemos Si nosotros Hoy consolidamos A través De las palabras Que vamos A compartir A través Del aroma Grato Que hoy Queremos Levantarle Al Eterno Si usted Sale de aquí Diciendo Espérate Que yo Tengo una prioridad Y es El Eterno El Eterno Te va a entregar El resto ¿Cuánto es El resto? Parece un Un fan Por favor Si él es El dueño De todo Lo que pasa Es que en primera Instancia Nos preocupamos ¿Será que sí? Pero alguien Tiene que dar El paso De fe Y creerle Al que es Fiel Y verdadero Una de las Formas Y características Que tiene Esta ofrenda Yo quiero Que usted La lea En segunda De corintios Nueve Siete Segunda De corintios Nueve Siete Que cada uno De De Como haya propuesto En su corazón No Con tristeza Ni por obligación Porque Elohim Ama al dador alegre Y quiero Y quiero que sepan Y quiero que sepan Que esto no tiene Que ver Con dinero Esto tiene Que ver Con dar El corazón Dar la vida Darnos Nosotros Nosotros Darnos Nosotros Y nosotros Somos Vida Fuerza Tiempo Actitud Nosotros Tenemos Tanto Que dar Que no Solamente Es dinero Tenemos Mucho Que dar Y aquí Es donde Viene Ese anhelo De Terumá De presentar Nuestros corazones Nuestras vidas Como una ofrenda Delante del Eterno El famoso Versículo Que siempre Repito Que me lo aprendí Desde el cristianismo Romanos 12 1 Así que Hermanos Os ruego Decía Pablo Por las misericordias De Yahweh Que presentéis Vuestros cuerpos En sacrificio Vivo Santo Agradable A Elohim Agradable A Dios Que es Vuestro Culto Racional Vuestra Forma De pensar Aquí Está el corazón Mío Y yo decido Cómo pensar En el Eterno Y dice Transformaos Jóvenes Jóvenes Ustedes Se sentaron Ahí Para que Hoy De pronto Haya una Herramienta Espiritual Para que Usted Diga Yo voy A ser Transformado Muchos Muchos de ustedes Que yo sé Que tienen Lo que tienen Viejo Es la cédula O la licencia Yo sé Que hay muchos Corazones Jóvenes Que dicen Yo quiero Ser Transformado Ayer Ayer estuvimos Donde Jacob Estuve Con el Hermano Con la Familia Mejía Pero cuando Salieron Las damas Él nos Enseñó Al hermano Jorge Y a mí Y decía Lamentablemente La gente Mayor Tiene la Mente Muy Rígida Y no Aceptan Los cambios Los jóvenes Si Tienen Una mente Flexible Tienen Una mente Moldeable Y pueden Ser Formados Pero yo Considero Que El Espíritu De Dios Es tan Poderoso Que así Usted Tenga la Mente Como un Cristal Antiguo El Eterno Lo puede Suavizar Y solamente Usted Decir ¿Sabes qué? Hombre Tiene Sentido Lo que Me están Enseñando No es Es bueno Tiene Sentido Quiero Probar Quiero Probar Tener Un corazón Correcto Delante Del Eterno Entonces Dice El versículo Que cada Uno De Como haya Propuesto En su Corazón No con Tristeza Ni por Obligación Porque Elohim Ama Al dador Alegre Que cuando Usted Guarde Su Shabbat ¿Qué está Dando? Su Tiempo Su Tiempo Lo está Involucrando En el Tiempo Eterno Y usted Da su Tiempo De Shabbat Con Gozo Con Alegría Con Compromiso Dejando Atrás Todo aquello Que uno dice Wow Pero Renunciaste A eso En Shabbat Si Renuncié A eso En Shabbat Renuncié Al poder Renuncié A la fama Renuncié Al dinero Por guardar El Shabbat De mi rey Y hoy tengo Ese testimonio Para ustedes Pastor Pero vale La pena Yo soy De los De mente Cristalizada Pero lo que Dicen Me gusta Vale la pena Pastor Me arriesgo Mateo 19 Mateo 19 Y lo que Le voy a Leer En Mateo 19 Creo Que está En Palabras Rojas Versículo Del 27 Al 29 Está en Letras Rojas Pero el De mente Cristalizada Que arrancaba Orejas Respondió Diciendo Pastor Ahora si No dice Bueno Ustedes saben Que Pedro Era terco Y arrancaba Orejas Estoy Diciéndolo De tal Manera Que alguno Se sienta Aludido Al tema Cuantos Pedros Hay aquí Arrancó Orejas El 27 19 27 Al 29 Pero Pedro Le respondió Diciendo Mira Nosotros Lo hemos Dejado Todo Para Seguirte Que Pues Obtendremos Diga Diga Conmigo Yeshua Le dijo En Palabras Rojas Yeshua Le habló En Palabras Rojas De Cierto Les digo Que Ustedes Que me Han Seguido En La Vida Venidera Cuando se Siente El Hijo Del Hombre En El Trono De Su Gloria Ustedes Se Sentarán También Sobre Doce Tronos Y Gobernarán A las Doce Tribus De Israel Aquel Pues Que dejó Casa Hermanos Hermanas Padre Madre Esposa Hijos Campos Por Causa De Mi Nombre Recibirá Cien Veces Más Y Heredará La Vida Eterna Ya Estoy Que me Quebranto Ya Estoy Esto Te lo Dice El Eterno Esto Está Escrito En Letras Rojas Palabras Rojas Esto Te lo Dice El Que Lo Va A Cumplir Recibirás Cien Veces Más Créeme Créeme Que Que Vas A Recibir 99 Veces Más Él Te Dijo Que Eran Cien Veces Más Te Lo Va A Dar Te Lo Garantizo Está Escrito En Palabras Rojas Yo estoy Emocionado Por 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 Visita Que El Eterno Trajo Como Para Confirmar Terumah Porque Esto Lo Venimos Predicando Desde Hace Días Le doy Gracias A Liliana Hunter Que Está Aquí Porque Es Causante De Esta Bendición El Día De Hoy También Yo quiero Invitar Al Púlpito A Un Hombre Joven Que Para Mi Tiene Un Corazón Terumah Lo Tiene Hace Poco Pero Lo Tiene Yo Creo Que Dios Lo Preparó Y Hace Un Año Fue Que Él Decidió Dejarlo Todo Y No Dejó Cualquier Cosa Lo Dejó Todo Yo quiero Que Subas Aquí Hermano Martín Nessi Sube Acá Por Favor No Sé El Hermano Que Está A Cargo Si Está Bien Ahí Que Se Siente Si Quieres Correr La Silla Para Acá Martín Nessi Aarón Ben Rubén Ese Es Su Nombre Hebreo Por Lo Tanto Ya Está Ya Sabe No Aarón Ben Rubén El Testimonio De Es 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 Ese 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 Internacional A Los Que Podemos Llegar De Manera Directa Porque Tienen Pastor En El Caso Miami O Las ciudades Que Tienen Pastor Son Bendecidos Pero Nunca Alcanzamos A Dimensionar Lo Que En Internet Hace A veces Creemos Que Porque Damos Un Mensaje Acá Simplemente Se Queda Acá ¿No? ¿Te acuerdas Lo que Leí por Tiene Esa Playa Que Desde El Silencio De Esas Cuatro Paredes Donde Tú Te Queras Solita Y Llegar Pero Con Esa Puerta Llamada Internet Ejecutando Enseñanza Ejecutando Enseñanza Hoy Este Hombre Está Equipar De Un Él Viene Desde Los Ángeles California Él Va Hablar Él Es El Que Va Contar Historia Él Tiene Un Testimonio Poderoso Porque Lo Que Hoy Es En Raíces Hebreas Lo Adquirió A través En Primera Instancia De Su Esposa El Diseño Divino Fue Que Cuando Yeshua Resucitó Se Representó Mujeres Por Ángeles Cuando Ángeles Me Compartió A mí Crisis De Identidad No Le Hice Caso Pero Me Fui Para Colombia Y Le Dijo A mi Esposa Cuando Yo Llegué Mónica Me Dijo Que Tienes Que Sentar Ahí Ella Fue La Que Dijo A la Mónica Ella Tuvo La Visión Y Muchos De Nosotros Hemos Visto Cómo La Mujer En Este Tiempo Está Usada Y Siendo Usada De Una Tremenda Para Traer Al Pueblo De Eterno Las Raíces Hebreas Y Esto Que Pasó A Este Barón Pues ¿Hace Cuánto Estudia Con Vivian A A Trabajo del Internet Hace Como Casi 6 Años Yo Creo 5 6 Años Y Solamente Apenas Él Tuvo La Oportunidad Después De Que En 6 Años Esa Influencia Entrada Por Internet De Venir A Conocerla Personalmente Y Darle Un Abrazo Porque Lloraba Cuando Me Decía Y Le Di Un Abrazo A Liliana Junto Es Un Privilegio El Que Ustedes Tienen De Tener Toda La Información A La Y Gente Lejos Anhelando Lo Que Ustedes Tienen Por Eso Yo Sé Que Hoy Muchos Van A Tomar Ventaja De Esa Bendición Yo Quiero Que El Hermano Arón Ven Rubén Le Dice Mejor Arón No Quiero El Nombre Anterior No Porque Sino Que Ese Nombre Que Va Apaz Ese Nombre Con Toda Una Gran Historia Que Lo Abaz Ustedes Se van A Cuenta A medida Que Dado Lo Que Se Entrega A Dios Dame Un breve Testimonio Hermano Arón Arón Ben Rubén Como Volviste Como Retornaste Porque Así se Llama Una De Tus Canciones Volver Yo Quiero Que Me Dices El Testimonio Que Lo Compartas Con Los El De La Canción Volver O Como Volví Yo A Llegar A La Hace A Hace A 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 Ser En Este Momento Creo Que Hay Tres Cosas Que Le agradan Al Eterno Que Es La Una Manera De Gratitud Para El Eterno La Alabanza Y La Tercera Es La Gratitud Que Nosotros Verbalizamos Y Hay Personas En Este Camino Que Han Sido Un Instrumento El Señor Para Que Yo Este Aquí Parado Porque Yo Nunca Yo Nunca Ni Nunca Pensé Que Iba Estar Parado En Este Lado Del Espectáculo Por Decir Espectáculo Yo Vengo Del Mundo Del Espectáculo Pero Yo Estaba En El Lado De Atrás Yo Estaba Ya Sentado En La Consola Yo Estaba En El Cuarto De Control Mi Nombre Aparecía Chiquitito En Los Discos Y Adelante Aparecía El Nombre De Los Artistas Con Los Que Yo Trabajaba Aproximadamente Hace Siete Años Cuando Yo Estaba En Una Relación Con Mi Actual Esposa Que Es La Primera Persona Que La Tengo Que Agradecer Porque Realmente La Fidelidad Que Ella Demostró Para Que Yo Esté Aquí Hoy Es No Hay Palabras Mi Esposa Hizo Shabbat Dos Años Sola Antes De Que Yo Me Sentara En La Mesa De Shabbat Con Ella Y Antes De Esos Dos Años Hubo Aproximamente Tres Años Que Gracias A Una Amiga Una Gran Amiga Que Se llama Lucero Alarcón No Se Si Está Mirando Le Le Amamos Le Compartió A Mi Esposa Y Mi Esposa En Ese Momento Sintió El Llamado Empezó A Estudiar Con Otro Gran Profesor Gran Ministro De este Mensaje Que es José Antonio Sánchez De Descubre La Biblia Y Empezó A estudiar También Con Liliana Hunter Que Está Aquí Hoy Y Cuando Ella Vino A Los Ángeles Mi Esposa Yo Trabajaba De Diez De La Mañana A Dos De La Mañana Siete Días A La Semana Estaba Viajando Y Mi Esposa Pasaba Ocho A Doce Horas Al Día Estudiando La Palabra Con José Antonio Sánchez Y Con Liliana Hunter Que Está Aquí Hoy Y Luego De Esos Años Que Ya Hizo Shabbat Dijo Yo Voy a Hacer Las Fiestas Voy a Hacer Shabbat Yo Le cía Fantástico Pero Íbamos A Una Congregación Cristiana Porque No Había Una Congregación De Raíces Hebreas Una Congregación Adventista Porque Ahí Guardaban El Shabbat Y Guardaban Las Fiestas Y Dijo Bueno Por Lo Menos Están Guardando Esto Todavía Hay Cosas Que No Han Quitado Pero Por Lo Menos Están En Esto Entonces Mi Esposa Se Congregaba El Sábado Y Nosotros Nuevamente Nos Congregamos Con Ella En Domingo Porque Ella No Quería Que Yo Dejara De Congregarme Y Luego Fue a un retiro espiritual Y volvió Y le dije Estás más triste Que cuando te fuiste ¿Cómo es posible? Dice Es que yo traté De compartir La verdad Y no fue recibida Y le dije Entonces ¿Qué estamos Haciendo Aquí? Y nos Quedamos Sin congregación Y Mi esposa Empezó a orar Señor Quiero una congregación Latina Que quede cerca De la casa Que yo me pueda Ir manejando Por calles Porque mi esposa Tenía miedo De manejar En el highway Y que además Sea chiquitita La congregación Porque quiero Que sea familiar No que sean 500 personas Y el pastor Por allá Y uno tiene Que sacar cita Como 3 meses De anticipación Para poder hablar Con el pastor Pues Dicho y hecho Unos meses antes Empiezo a guardar Shabbat Con mi esposa Luego de años Pregúntame ¿Vieron preguntar algo? ¿Vieron preguntar? Ok Después de tantos años En que yo le decía A ella Es que hay algo Que no Que no Y todo lo que tú Me estás diciendo Hay cosas que están Contradiciendo Lo que tú dices Y ella se enojaba Y me decía Es que tú tienes que creer Por fe Porque esa es la fe Eso me lo decía Antes de empezar A estudiar Con Liliana Y con José Antonio Y cuando me comparte El mensaje Yo le digo Esto si es Esto si es Y el Señor Nos da esta congregación También aprovecho A mandarles un saludo Al pastor Francisco José Francisco Jiménez Yosef Ben Yosef Y a su esposa Patricia Jiménez Que ellos Dejaron una congregación De 250 personas Para compartir El mensaje De Raíces Hebreas Y si no hubiese sido Por ese salto Que ellos hicieron Yo no estaría acá Porque Yo llegué a esa congregación Acompañando a mi esposa Porque sabía Que para ella Era importante Más sin embargo Yo todavía No estaba convencido Porque todavía No había Profundizado No había estudiado Y mi esposa Me dijo Vamos aquí Aquí es ¿Estás segura? Si aquí es Vamos Empezamos a ir Y Un par de semanas después El pastor le preguntó ¿Y tu esposo Que hace? No Mi esposo Trabaja en producción musical Híjole Chirrión Como dicen los mexicanos Que grueso Si bueno Y bueno Y ha trabajado Con alguien famoso Y esto El pastor me pidió Que yo lo contara Me dijo Cuenta Cuenta Con quien has trabajado Con quien trabajaste Y dijo No pues mi esposo Acaba de terminar De trabajar Con Andrea Bocelli Acaba de terminar De trabajar Con Celine Dion Está nominado A cinco Grammys Ahora En una semana Acaba de trabajar Con Andrés Cepeda Con un artista colombiano Acaba de trabajar En un proyecto De Michael Jackson Acaba de trabajar Etcétera 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 Dijo Oye Ayúdanos en la consola Y yo empecé A ayudar en la consola Y pasaron los meses Y nos cambiamos de lugar Y por qué no nos ayudas A tocar guitarra En la alabanza Y pasaron los meses Y por qué no Te haces cargo De la dirección musical De la alabanza Y le dije Pero es que Paco Yo Es que yo no quiero estar En el escenario Yo quiero estar acá No pero es que Pero es que tú eres El que tiene que estar Allá arriba Porque el Señor Te preparó Para alabar En excelencia Con la preparación Que tú tuviste Cuando te permitió El Señor Venir a estudiar A los Estados Unidos Probablemente A la que es La mejor universidad De música Y de producción musical Del mundo O sea En el centro de Egipto Como le dije al pastor Al centro de Egipto Y yo le dije Bueno ok Y ahí es cuando Nace esta primera canción Un día después De Shabbat Un día domingo Cuando yo le dije A mi esposa La frustración Que yo sentía De que el movimiento De raíces hebreas Fuera tan fuerte En América Latina Y que nosotros No tuviéramos Canciones En español Que hablaran Con el idioma Con el mensaje De restauración De reconciliación Con el mensaje Del retorno De las ovejas perdidas De la casa de Israel Y le dije Como es posible Que tengamos que cantar Canciones Que nosotros cantábamos En el cristianismo Si nosotros ahora Y no está mal Porque hasta yo mismo digo Hay artistas Que están En el cristianismo Que tienen una unción Y escriben canciones Por ejemplo Marcos Vidal Escribe unas canciones Que uno dice Esa canción Llegó a O sea Es imposible Que ese hombre Haya sentado A escribir esa letra Porque toca Lo más profundo Pero le dije Pero ellos tienen El lenguaje Y nosotros Tenemos un mensaje De restauración Y no tenemos Ni siquiera Una canción En español Y le dije Como es posible Que no tengamos Una canción De Teshuá Volver Vuelvan Vuelvan Que diga Volver 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 Ovejas Y le dije Volver Volver Ay mi amor Que lindo Agarré la guitarra Y el Señor Me dio esta canción En veinte minutos Yo quiero volver A tu instrucción Quiero volver A tu camino Señor Como Moisés Que al fin salió Fuera de Egipto Y tu palabra Escuchó Y dejar de ser Una oveja perdida Y encontrar En tu palabra Mi guía Y salir De este desierto Sin vida Y vivir En la tora Cada día Volver 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 A ser Tu tesoro Más bien Volver 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 A sentir Tu presencia Otra vez Yo quiero Volver A Jerusalén Yo quiero Volver A mis raíces Ayer Como Josué Que al fin Llegó Con mi familia A tu tierra Señor Y dejar de ser Una oveja Perdida Y encontrar Y encontrar En tu palabra Mi guía Y salir De este desierto Sin vida Y vivir En la tora Cada día Cantan Volver 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 A ser Tu tesoro Más bien Volver 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 A sentir Tu presencia Otra vez Volver 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 A ser Tu tesoro Más bien Volver Volver, volver, volver a sentir tu presencia otra vez Volver, volver, volver a ser tu tesoro más fiel Volver, volver, volver a sentir tu presencia otra vez Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Yo quiero volver La música, que lo pudiese decir de otra manera Lo que viene hoy es a confirmar lo que nosotros llevamos escuchando Por la voz tronante de su pastor Con una manera dulce y hermosa Él me permitió a mí contar parte del testimonio de su esposa Porque su esposa es una mujer que estudia 12 horas él trabajaba Con personajes famosos Porque quise dejar que los jóvenes se sentaran acá Porque los jóvenes Por esos ídolos De la fama Y sus teléfonos Sus canciones Edifican a esos ídolos En eso se debaten nuestros jóvenes La esposa La esposa Del hermano ¿Patricia? ¿Patricia? Judith 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 Estudia Todo el día Y en una de sus lecturas De la literatura hebrea Midrash Ella lee que Aarón No construye el becerro simplemente por construirlo Sino que él ya tenía una fama en Egipto Porque él en su esclavitud Y por el arte que él tenía La misión y la tarea de esclavo era Edificar los ídolos de Egipto Él era el arquitecto de los ídolos Lo que ellos adoraban Y le dice la esposa Tú eres como Aarón Tú edificas otros ídolos Tú ayudas a levantar a Selin Dion Tú ayudas a levantar a ¿Quiénes más? Andrea Bocelli Andrea Bocelli Ese ídolo En Ariana Grande Él se encargaba de hacer ídolos allá En Egipto Y todo lo dejó Porque su corazón fue revolucionado por un mensaje Porque ¿En qué universidad estudiaste? En Berkeley College of Music En Boston, Massachusetts ¿Dónde están las mejores universidades? O sea que el ingeniero musical que tenemos acá Con cualquier tema No le vamos a pasar los dedos por la nariz Inteligencia Y yo sé que nuestros jóvenes son inteligentes Y por eso era importante Que una persona Que ha pasado por donde ha pasado Descubriera lo que él descubrió Y empezar a entender una información Que les estamos dando Y que esa información revolucionara su vida Y así lo hizo Y sacó una canción Que es de locos Se llama Revolución a mi corazón Sí, me la regaló el señor en Shabbat Toda se la regala en Shabbat Creo No quiero decir una mentira Estoy casi 100% seguro Que fue en un Shabbat Y me desperté a las 4 de la mañana Y tenía el coro de la canción En mi mente Me levanté Agarré mi celular Salí a la sala de mi casa Puse el record en el celular Y grabé el coro Y me fui a dormir Y al día siguiente me desperté Y tenía la idea de esta canción Que era lo que Yo creo que el señor había hecho en mí Por medio de Yeshua Me revolucionó Esta es la única canción Que no traje una pista Porque no he hecho una pista La toco con los muchachos de la congregación Que les mando un saludo también De la alabanza Pero Yo le dije al pastor Y se lo he dicho a mi esposa Que para que pueda haber reconciliación Del pueblo de Israel Va a tener que haber una revolución espiritual ¡Aleluya! Y nosotros Nosotros somos Los primogénitos De esa revolución De esa salida Amén Ustedes, los jóvenes Ustedes son los verdaderos primogénitos Porque nosotros salimos de Egipto Pero ustedes están naciendo En las raíces hebreas Están naciendo en Israel Ustedes son la primera generación De raíces hebreas Que nunca estuvo En Egipto Amén Y ustedes tienen La responsabilidad Del primogénito Como el señor lo estableció Desde el principio Que el primogénito tenía más responsabilidad Cada uno de ustedes Tiene una responsabilidad grande Con el reino del eterno Y si el eterno Tiene Un talento Para cada uno de nosotros Ese talento Tiene un propósito Que es para él Yo hace un par de meses Me ofrecieron Trabajar en un proyecto De navidad Yo dije que no Y mi manager Me dijo ¿Por qué no? Porque yo no voy a dedicar Mi talento A edificar A Tamuz O a edificar A toda esa gente A todos esos dioses Porque no Está bien Amén Al señor no le agrada Amén Y me llegó esta canción Que Espero que revolucione La vida de los jóvenes Amén Porque hemos vivido Demasiado tiempo En mentiras Y ya es tiempo De que Las cosas cambien Era carpintero Era rabino Predicaba en sinagogas Y no en domingo Era un fariseo Nacionalista Nunca fue un cristiano Pacifista Él hablaba Las palabras De su padre Las mismas De ayer De hoy Siempre El Pentateu Con los escritos Y profetas En su tiempo Solo había Un testamento Tú conoces la verdad Tú serás libre Y la verdad Es la Torah Ni más ni menos Deja de ser Antisemita Si rechazas Al judío Entonces Odias al Mesías Revoluciona Mi corazón Yeshua HaMashiach Ben Karosh Revelame El verdadero amor Del padre Con los hijos De Jacob Revoluciona Mi corazón Yeshua HaMashiach Ben Karosh Revelame El verdadero amor Pasen de antiguo Con todo su esplendor ¿Por qué te niegas Ser del pueblo israelita? Si tú del gran Jacob Eres desentiente O no has leído Galatas 3.29 Donde dice Que diabla Eres simiente Tú de la tribu De Judá Eres hermano Solo si rompes Las cadenas Del romano Que hace milenios En concilios Te hizo esclavo Del mitraísmo Y del sol Con una pluma En la mano Si tú conoces La verdad Tú serás libre Y la verdad Es la Torah Ni más ni menos Deja de ser Antisemita Si rechazas Al judío Entonces Odias a tu hermano Revoluciona Mi corazón Yeshua HaMashiach Ben Karosh Revelame El verdadero amor Ser padre Por los hijos De Jacob Revoluciona Mi corazón Yeshua HaMashiach Ben Karosh Revelame El verdadero amor Es el antiguo En todo su esplendor Yeshua no murió A las 3 pm De un viernes El cordero fue inmolado En la pascua Un día miércoles Su madre no dio a luz En un pesebre En diciembre El Mashiach Vino al mundo En un azúcar En septiembre Si tú conoces La verdad Tú serás libre Y la verdad Es la Torah Ni más ni menos Deja de ser Antisemita Si rechazas Al semita Entonces Te odias A ti mismo Revoluciona Mi corazón Yeshua HaMashiach Ben Karosh Revelame El verdadero amor Que padre Por los hijos De Jacob Revoluciona Mi corazón Corazón Yeshua HaMashiach Ben Karosh Revelame El verdadero amor La senda antigua En todo su esplendor Revoluciona Mi corazón El varón Entiende el mensaje El varón recibe esta revelación Y empiezan Las propuestas Para volver al trabajo Pero todas las propuestas Involucraban El Shabbat Cuenta esa partecita Que me interesa Que escuchen Lo que significa Renunciar al mundo Por obedecer al eterno Yo En noviembre del año 2017 Tenía ya el anhelo De circunciarme Y no le dije a mi esposa Llamé a un model En Los Ángeles Mi esposa estaba De viaje Llamé a un model Y le dije Me quiero circunciar Con usted 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 se va a convertir Al judaísmo No Pero yo soy parte De Israel Ah no Yo solamente circuncido A judíos Ve que interesante Ok Pues no era el model Que el señor quería Para mi Pues llega el model Que si quería el señor Para mi Que se llama Mijael Que es el que va a circuncidar A los varones Amén El mismo model El mismo model Conectado a cuantos A 1300 kilómetros De distancia 4000 y tanto No se cuantos kilómetros son Y aquí a A Los Ángeles California Cuanto hay 1300 no No Más 2600 Como 3600 millas 3500 millas Y el mismo model Que nos circuncida Aquí a nosotros Lo circuncidó a él allá Entonces yo le dije A mi esposa Amor Pues si yo me voy a circuncidar No sirve nada Que yo me circuncide Si Pues entré en pacto Pero el fin de semana Siguiente No guardo Shabbat Entonces ¿Para qué me circuncide? O sea Me hice una cirugía estética No pues que bonito Chévere Pero y No se supone que es El anillo O sea Que me estoy Es casando Con el eterno Ese no es el pacto De la circuncisión Le dije Yo me voy a retirar De trabajar Cuando estoy trabajando Porque si yo me retiro Si yo no me retiro Voy a caer En no poder hacer Las fiestas Yo quiero hacer Pesaj Yo quiero Guardar Shabbat Quiero hacer Todas las fiestas Pues Y dije que no Y Me circuncide Y el Señor Es increíble Cuando uno dice Yo quiero hacer algo Señor El Señor inmediatamente Envía una prueba Para realmente Confirmar la inclinación Del corazón de uno Porque uno A cosas decir Enfrente de todo el mundo Me voy a circuncidar Pero otra cosa Es cuando uno En la intimidad De su casa Lo llaman Y le dicen a uno Oye Mira ¿Cómo estás Martín? Bien Mira Hay un proyecto Para el Rey de Arabia Saudita Y hay que ensayar Tres días Y como la banda Está en Los Ángeles Para el Rey De Arabia Saudita Y como Los músicos Están en Los Ángeles El ensayo Va a ser en Los Ángeles Dime que días son Le digo yo Y yo miro El calendario Y me dice Tal día Tal día Tal día Y yo estaba Mirando el calendario De Febrero Pero era en Marzo Y cuando yo le digo Si yo puedo El Eterno Yo creo que me puso Eso en el corazón Que mirar al celular Y vi que era Febrero Y dije Espérame un segundo Voy a mirar Marzo Doy la vuelta A la página Marzo Último día de ensayos Sábado Te puedo hacer una pregunta ¿Puedo trabajar solamente Miércoles y Jueves? No Tienes que trabajar Miércoles, Jueves y Sábado Ah no Muchas gracias Estoy ocupado el Sábado Que Dios te bendiga Se tardó tres días El Señor En enviarme una prueba Para confirmar Que si yo realmente Estaba haciendo Y estaba diciendo Lo que había hecho Y si realmente Iba a cumplir Lo que había asumido Amén Tremendo eso Al Rey de Arabia Saudita Lo siento Pero yo el Sábado Le sirvo a otro Rey Más grande que usted Muchas veces Cuando yo lo predico Pues Al único Rey Que yo conozco Es a A Samuel Cuando hizo aquí El Rey Hijas Barosa Y a Marlon Aquí Cuando hicieron la obra El único Rey Que yo conozco Pero hay hombres Que el Eterno Nesí Cuando era Nesio Martín Nesio Te garantizo Que dice Pues sí Dale Es el Rey De Arabia Saudita Dale Ahora era Aarón Ben Rubén Un israelita En el cual No hay engaño Eso es lo que dice Primera de Juan 1.47 Un verdadero israelita En el cual No hay engaño Ser conscientes De una fidelidad Es lo más importante Amado Las canciones Que ese varón El Eterno Le da Son canciones Con teología No solamente Son canciones Con ritmo El ritmo Él lo tiene Él fue entrenado Aprendió A ponerle ritmo A todo Pero la teología Se la entregó El Ruach Y cada Cada canción Que él canta Tiene el sentido Teológico La enseñanza Por eso yo quiero Que usted preste Atención A las canciones Que el Eterno Le ha dado El arte Que él tiene Es ponerle música Quizás el complemento De Diego Higuita Que no toca Ni una puerta De sentono Tocando la puerta Pero toca el corazón ¿Ah? Pero toca el corazón Baruj Hashem Baruj Hashem Baruj Hashem Pero muy importante Que nosotros utilicemos El don y el talento Que el Eterno Nos ha dado Para la gloria De nuestro Rey Hay una canción Hay una canción Que se llama Tu palabra Esa canción Fue la segunda canción Que me dio el Señor Después de Volver De volver Me la dio un día Shabbat Y me regaló el coro Y yo en ese momento Estaba en esa lucha De realmente entregarme Con miedo Realmente con miedo Y entonces yo Dije Háblame 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 Señor Háblame Señor Y ahí apareció esta canción Que se llama Tu palabra Háblame Señor Tu palabra Deja ver Que tu ausencia Es la sed De los hijos De Israel Que no escuchan más Tu voz Tu palabra Deja ver Lo perfecto Que eres De él Que tu hijo Es la ley Eterno Háblame Por siempre Háblame Señor Yo quiero ser Un hombre nuevo Regálame tu luz Tu palabra Tu palabra Me alimenta Me alimenta Me da vida Cámbial Cámbial al mar 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 Tu palabra Deja ver Que el reino Que el reino Que el reino Que el reino Cámbial al mar Me alimenta Me da vida Cambial al mar Cámbial al mar Háblame Señor Yo quiero ser un hombre nuevo, regálame tu luz. Tu palabra me alimenta, me da vida, cambia el alma. Háblame Señor, háblame Señor. Un hombre, un hombre nuevo, tiene sed y sabe que solamente la palabra de Dios puede alimentar su alma. Eso es un hombre nuevo. Mientras que la vida de cada uno de nosotros no tenga esa necesidad de la palabra de Dios, entonces no está el hombre nuevo. No está el hombre nuevo. Un hombre nuevo entiende esa sed por el conocimiento de la palabra y busca ese alimento para que el alma sea transformada. Cuando escuchaba las canciones de este siervo anoche en el Shabbat y cómo va encerrando el conocimiento de lo que significa un tiempo de restauración. Estas son canciones de nuestra restauración. Estas son canciones que van narrando de una forma u otra lo que ha venido pasando con nuestras vidas. Con un entendimiento superior donde lo que primero se restaura es la doctrina del mensaje. La canción que él está trayendo es una canción que coincide con las verdades bíblicas y lo que nos está pasando a nosotros. Esa reconciliación del mensaje. Las raíces hebreas lo que han hecho es reconciliar los dos documentos. Saber que ese lapso de enseñanza que recibimos neotestamentaria cuando estábamos bajo el concepto netamente cristiano hoy está reconciliándose con la primera parte del libro. Hoy estamos viendo que nuestra doctrina tiene que ser balanceada con la primera parte del libro. Dos documentos que se unen para un entendimiento pleno y completo. Por eso es tan importante el conocimiento. Por eso es tan importante que usted lea. Es que si hay aquí alguno que no entiende las canciones de este hombre diga por dentro, es que yo no leo. Porque una canción simple, emocional, de pronto sí, espiritual, pero sin doctrina, pues tiene un buen ritmito y nos gusta y tarareamos. Pero si usted no entiende lo que él canta es que usted no lee. Y quiero prepararlos porque la canción que viene es para lectores. Podríamos llamar esta sección el lector canta hoy. Esta canción solamente le puede surgir a una mente maestra. Claro, pero utilizó a alguien que tuviera la comprensión de esa mente maestra. Y me dice yo le hice una carta a Pablo. ¿Y qué? Porque siempre el que hace las cartas es Pablo. Pablo es el que le ha escrito a medio mundo. Pero dice no, Dios me dio a mí una carta para Pablo. Nadie se ha preocupado por escribirle a Pablo. Y yo dice tiene sentido. Él le ha escrito a todo el mundo y nadie le ha escrito a Pablo. Y Dios le regala este tema. Y yo le pido al Eterno que usted lo entienda. Y si no lo invito a que lea la paracha. A que empiece al menos con la paracha. Se llama carta a Pablo. Dale hermano mío, que el Eterno te use. Hola, amado Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué te dicen en Damasco tus hermanos de Judá? Del Nazareno milagroso que tú solías perseguir. Y del que ahora solo predicas y te desvives por compartir. Te escribimos para hacerte una invitación. Ha pasado mucho tiempo de tu última intervención. Pablo, ¿no será que ya es hora de que envíes una aclaración? En la iglesia nos preguntamos cuando escuchamos la instrucción. Pablo, ¿qué piensas? Pablo, ¿qué piensas tú del brit? No fue Jacobo en un concilio. El que dijo a los gentiles. Será Moisés quien los convencerá. Pablo, ¿qué piensas tú del gentil que aprende lo que tus cartas dicen de demagogos sin raíces que solo buscan su contribución? Oh no, no estás cansado, Pablo, de caminar. Convenciste a los creyentes que desienten de Abraham. Esperamos muy ansiosos tu visita ejemplar. Así aclaras unas dudas que tenemos de Galatas. Pablo, ¿qué es eso de la ley? A los galos les hablas de unas obras que no nos salvan ni nos cargan. Pero hay una escrita que sí hay que guardar. Pablo, ¿qué piensas de Efraín? Que celebra fiestas de romanos y tradiciones de paganos. Herencias de una infancia en ignorancia. Oh no, has pasado mucho tiempo en el mar. ¿Qué se traen los romanos con nuestro ungido de Judá? Si su evangelio es el mismo que del principio es la Tora. ¿Por qué anulan lo que él dijo que no venía a invalidar? Pablo, ¿qué va a hacer del gentil si solo escucha a sus pastores? Pablo, ¿qué va a hacer de Efraín? 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 Oh gracias Pablo, un abrazo para ti, esperamos tu respuesta pronto, tus hermanos del pueblo gentil y las ovejas perdidas de las tribus de Efraín. Testimonio de como su esposa fue el artífice para llegar a las raíces hebreas, sin embargo él siempre mantuvo una postura y es la que muchos hemos mantenido cuando no se nos aclara la información. Él comentaba en su testimonio que por muchos años ella congregándose en iglesias cristianas y de pronto queriendo acceder a la información con el ánimo de que su esposo se acercara a la palabra o que su esposo empezara a recibir lo que ella estaba recibiendo, Él siempre tuvo una referencia y era que si las cosas no coincidían eso está mal, pero cuando llegó a las raíces hebreas y empezó su esposa a compartirle de manera sabia todo lo que había aprendido, todo lo que estaba entendiendo, Él le dice esto si es. Él dice que la perfección del eterno estuvo cuando Él recibió el mensaje de las raíces hebreas, porque siempre en su concepto intelectual, Él siempre vio esas falencias que los otros sistemas religiosos habían mostrado y eso no le daba la paz a Él de meterse en algo, porque fue mucho lo que dejó en el camino. ¿En qué año era que estaban las nominaciones Grammys? En el 2016. 2016, ¿cuántas nominaciones Grammy? Tuve cinco nominaciones Latin Grammy y dos nominaciones Grammy Americano. O sea, que estaba trabajando con los Plus Ultra, como Aarón, edificando los ídolos Plus Ultra. Entonces, una mente envuelta en todo este mover que cuántos de nosotros no quisimos tener en otra época, estar al lado de los famosos y por eso para mí era tan importante que los jóvenes escucharan esto, porque los jóvenes hoy tienen una oportunidad de decir, espérate que primero está el talento y el don que Dios me ha dado para presentarlo a Él, al que me lo dio. Y no buscar lo que no tiene sentido, porque hombres que ya han caminado ese camino, saben que es un sistema completamente vacío. No llena la vida, no llena el alma, destruye las familias. Sobre texto de camino con el famoso o me vuelvo famoso. Hay algo más grande que el Eterno tiene para cada uno de nosotros. Y surge la canción Reconcíliate. Sí, sale Reconcíliate. Cuéntanos cómo surge la canción Reconcíliate. Recuerda que todo tiene un mensaje teológico de lo que nosotros estamos creyendo y viviendo. Reconcíliate es increíble, pero yo hace como 10 o 12 años tenía una idea de guitarra y siempre que iba a una sesión de composición trataba de alguna manera de usar esa idea de guitarra porque me parecía bellísima. Pero iba al lugar, probaba, no, no es. No, no es. No, no es. No, no es. Hasta que me llega esta canción y toco esta cosa que van a escuchar, este riff que van a escuchar y me sale en mi boca, hermano gentil de Efraín. Y dije, wow. Tengo que escribirle a Efraín y tengo que escribirle a Judá porque no puede ser posible que estemos con el mismo pastor y caminando en una dirección distinta a cada uno. Y nació esta canción que se llama Reconcíliate. Reconciliando a Efraín con Judá. Santos, ya no hay necesidad de predicar. Les ponemos una canción. Acabó la predica, mía. La canta, coge ritmo y aprende. Dale, hermano mío, el eterno te gusta. Hermano gentil de Efraín Tú predicas de amor sin descubrir Que Yeshua es la ley de Moisés Y cuando tú la niegas No amas al Rey Quita Las escamas de tus ojos como Pablo El que siempre amó a Yeshua Y el pacto Que tus padres en el Sinaí firmaron Porque no aprendes de tu hermano de Judá Que no se alejó y sigue amando la Torá Tú como quieres que en ti llueva bendición Si solo te pasas Llegando a su instrucción ¿Por qué no escuchas a tu hermano de Efraín? Que clama a Yeshua Al que su vida dio por ti Es que tú no quieres salvación Si los dos son del mismo pastor Porque caminan En distinta dirección ¿Por qué pelea? ¿Por quién tiene la razón? Hermano heredero de David Sentado en el trono hasta el fin No ves que Yeshua será Rey Y en su segunda venida Te postrarás ante Él Quita Las escamas de tus ojos como Pablo El que siempre amó a Yeshua Y el pacto Que tus padres en el Sinaí firmaron Porque no aprendes de tu hermano de Judá Que no se alejó y sigue amando la Torá Tú como quieres que en ti llueva bendición Si solo te pasas Llegando a su instrucción ¿Por qué no escuchas a tu hermano de Efraín? Como clama a Yeshua Al que su vida dio por ti Es que tú no quieres salvación Si los dos son del mismo pastor Porque caminan En distinta dirección Porque pelean Porque tienen la razón Reconcíliate Reconcíliate Israel Reconcíliate Reconcíliate Israel Porque no aprendes de tu hermano de Judá Que no se alejó Y sigue amando la Torá Tú como quieres que en ti llueva bendición Si solo te pasas Llegando a su instrucción ¿Por qué no escuchas a tu hermano de Efraín? Que clama a Yeshua Al que su vida dio por ti Es que tú no quieres salvación Si los dos son del mismo pastor Porque caminan En distinta dirección Porque pelean Porque tienen la razón Canta Reconcíliate 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 Israel 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 Y empezar a ejecutar la reconciliación Con el mandamiento Con la Torah Esa es la parte que a nosotros nos corresponde Lo que a Judá le corresponde Con respecto al Mesías Es potestad del Mesías No de nosotros Pero a nosotros Si se nos dio la potestad A través del Mesías De empezar a mirar Hacia la Torah Y Yo he sido hasta Canzón Con algunos versículos Y forman parte Del repertorio Que es necesario Predicarle a la casa de Israel Que tiene al Mesías Yeshua Insistirle En que miren hacia la Torah Y cuando el me habló de la Última canción Que va a cantar de su autoría Es un Es un trabajo que el Eterno le dio Que se llama Caminante El proyecto en verdad No va a tener mi nombre No va a decir Arem Ben Rubén Y el proyecto El proyecto se llama R al cuadrado Dos puntos Revolución por reconciliación Para que haya una revolución Espiritual Para la reconciliación de Israel Y Pasé muchos meses Tratando de encontrar un nombre Porque me parecía que el mensaje Es mucho más que una persona Es el mensaje de un pueblo Y el nombre del proyecto Tenía que ser un nombre Que identificara al pueblo Y que identificara al mensaje Y pasé muchos meses Consideré otros nombres Pero nuevamente en Shabbat Por medio de mi esposa Ella me dijo ¿Por qué no le pones al proyecto Caminante? Y yo dije Lloré Le dije Porque los que caminamos Detrás de Yeshua En los mandamientos de la Torah Somos caminantes Como los primeros Que siguieron a Yeshua Que cumplían la Torah Y que sabían Que él era El Mashiach de Israel Y este proyecto Caminante Que no lleva Caminante con C Sino con Caminante con la letra K Porque en el idioma hebreo No hay la letra C Hay la letra K Y lleva caminante Con minúscula La K es minúscula Porque el único caminante Que se merece La K mayúscula Se llama Yeshua HaMashiach Amén Baruch Hashem Y nació este proyecto Caminante Que identifica Cada uno de los que Estamos en este camino Porque literalmente Estamos caminando Tras los pasos Del Mashiach De la casa de Israel Del Mashiach de Israel Que vino A enseñar El Evangelio De la Torah No el Evangelio De la prosperidad No el Evangelio De otra El Evangelio De la verdad Amén Y por eso Caminante Es caminante Porque realmente El mensaje No es mío Yo no estoy escribiendo Canciones Porque quiero que me Reconozcan a mí Yo estoy escribiendo Canciones porque Quiero que reconozcan El mensaje Y al mensajero Y al mensajero Que es Yeshua Al caminante Al caminante Con K mayúscula Amén Y que sean Las canciones Si el Eterno Si el Eterno Lo permite Que el pueblo Israel Se siente Identificado Con las letras Y que también Y que también Sirvan Para implantar Una semilla De duda En la mente Y en el corazón Son de tantos De tantos hermanos Ovejas perdidas Que son queridos De nosotros Porque no podemos Decir que no tenemos Familiares O amigos Que están Todavía perdidos Y que nosotros No tenemos Cómo compartirles Algo Porque ellos Tienen una Barrera Pero si con una Canción Pueden poner Una duda Por ejemplo Con Revolución A mi corazón El Mashiach Vino al mundo En una azúcar En septiembre No, nació En un Pesebre En diciembre Y el no murió A las 3 pm De un viernes El cordero Fue inmolado En la Pascua Un día miércoles Y tú no has leído Galatas 3.29 Donde dice Que habrá Merecimiento O esa parte De Pablo Si te la saltás Esa parte De Pablo No, esa parte De Pablo No vale Vale cuando Decimos Ah no Es que Pablo Dijo que la circuncisión Ya no Es que Pablo Dijo que la ley Ya no Y en el mismo Versículo Donde dice Maldito los que hicieran Las obras de la ley Leíamos esa parte Y la que sigue Que dice Y maldito todo El que no hiciera Todo lo que está escrito En el libro de la ley Y saben que El Señor Tenía ese velo puesto Pero Escogió A los que están acá A otros que están Mirando por internet Y nosotros somos Esos primogénitos Que vamos a compartir El mensaje Con más ovejas perdidas Esa es la responsabilidad De los jóvenes Por ejemplo De Stephanie De Sara Que no la conozco Pero me dijeron que Hay una niña Que se llamaba Sara Con un don musical Con un don musical De parte del eterno Ok Ese es el Ese es la labor De ustedes Porque el pastor Lo dijo muy bien El ser humano Como que al final De la vida Como que se le empieza A cristalizar el cerebro Realmente Se necesita El ruaj Que soplen Esos huesos secos De una manera Pero Impresionante Pero los jóvenes Ustedes Ustedes son el shofar De la casa de Israel Amén Nosotros Nosotros estamos Compartiendo el mensaje Pero los que van a hacer La bulla Los que van a llamar La atención O me van a decir Que el shofar No llama la atención Si nosotros salimos Allá afuera Y tocamos el shofar Más de uno Va a parar el carro Y va a decir Que es ese ruido Usted porque está haciendo eso Ustedes Los jóvenes Ustedes son el shofar De la casa de Israel Aleluya Y ustedes tienen que Ponerse la camiseta De casa de Israel Baruj Hashem Él decía En el versículo Ir por las ovejas Perdidas De la casa de Israel Mateo 15 24 Hay alguno Que tiene aquí Biblia Con letras rojas Palabras rojas La pechita La tiene Y hay algunas Versiones Que tienen Las palabras rojas Creo que la suya Pero como usted Solamente trae teléfono Todo el mundo Ahora solamente Trae teléfono Palabras rojas Otro versículo Que está en palabras rojas Juan 14 15 Cuando nosotros Entendemos Que las palabras rojas Que vemos en las Biblias Son pronunciadas Por nuestro Rey Son pronunciadas Por aquel Que derramó Su sangre roja Por nosotros Es como si Estas palabras rojas Nos estuvieran Recordando El valor Que se pagó Para que nosotros Obedezcamos Estas palabras Juan 14 15 Dice En palabras rojas Si me amáis Guardad Mis mandamientos Y esos Versículos Se han vuelto Eslogan En la casa De Israel Para que nosotros Podamos Reconciliarnos Con el mensaje De la Torah El estudio Sistemático Que el Eterno Nos ha venido Dando a través De la Torah Nos ha permitido Tener mentes Objetivas Y entender El peso Que tiene Algunos versículos Si hay alguno Que tiene acá La Biblia Con letras rojas Busque el famoso Juan 3 16 Porque de tal manera Amo Dios Al mundo Que ha dado A su Hijo Unigénito Para que todo Aquel que en el Crea No se pierda Más tenga Vida eterna Y el mensaje De la predicación Que lanzamos Apoyado Por diferentes Formas Que el Eterno Nos ha dado A cada uno A él le tocó A través de la música Dar el mensaje Pero está dando Un mensaje Inteligente Esas deberían ser Las canciones De charlas inteligentes Canciones Que tengan Un mensaje Que dejen Una inquietud Que siembren Una semilla De poder En tu corazón Un hombre nuevo Es aquel Que se deja Impactar Por palabras Rojas Por las Palabras De Yeshua Y que Busca Obedecer Esas palabras En Mateo 15 24 Esas palabras Rojas Dicen Yo solamente Fui enviado A las ovejas Perdidas De la casa De Israel Y vamos A escuchar Esa canción Que yo sé Que cada uno De los Momentos En que este Hombre Ha escrito Viene del Ruach Viene del Espíritu Una inspiración De esas Porque necesitamos En este Tiempo Quien cante Mensajes Inteligentes Para poder Hacer la Reconciliación Del texto La reconciliación Del mensaje Yo quiero Que Los ministres A través De esa Canción Palabras Rojas Y luego Con Alejandro Nos preparamos Para que Todo esto Que hoy Hemos recibido De parte Del Eterno Una manera Musical De testimonio De entregar Nuestro corazón A través del Testimonio De este Varón Créame Que pocos Hombres Están dispuestos A dejar La fama Y lo que La fama Trae Para decir Yo prefiero Aquí Allá Atrás Pero Servirle A mi Rey Yo no Quiero Más El Reconocimiento Del Mundo Y no Quiero Edificar Más Ídolos Para que Otros Pequen A través De la Idolatría Yo no Quiero Eso Yo quiero Con el Don Y el Talento Que el Eterno Me ha Dado Glorificar Al Rey De Reyes Tus Canciones Confirman El Ministerio De la Casa Israel Y cuando Nosotros Recibimos Este Mensaje Para Reconciliar La Verdad Con Nosotros La Torá El Mandamiento Nosotros Tenemos Que Cuidar Lo Que El Eterno Nos Ha Dado Siempre Serán Las Palabras Mías Insistentes Amado Hermano El Privilegio Que Usted Recibió Cuando El Eterno Le Reveló La Torá No Lo Tiene Cualquiera No Lo Tiene Cualquiera No Lo Demerite No Lo De Por Poca Cosa Porque Ha Sido Escrito En Palabras Rojas Ha Sido Escrito Con Sangre Con Dolor Pero Por Amor Amén Dale Hermano Mío Que El Eterno Te Use Con Esa Última Canción De Tu Autoría Y Luego Vamos A Buscar Un Momento De Administración De Parte Del Ruach Porque Vale La Pena Bendito El Rey Mi Ovejas Oyen Mi voz Y las Conozco Y me Siguen Y yo Les Doy Vida Eterna Yo No Vine Sino A Las Ovejas Perdidas De La Casa De Israel Yo Soy El Buen Pastor Por Las Ovejas Yo Doy Mi Vida Dirás Tú Ahora ¿Quién Es Esta Que Se Jacta De Ser Mi Nueva Mujer Si En El Árbol De La Vida Está El Redil Que Tú Elegiste En La Tinta Que Está Fresca Está El Amor Que Tú Sufriste Palabras Rojas La Voz Del Padre Que Tu Novia Ya No Escucha Que No Entiende Por Escucharlas De Otras Bocas Palabras Rojas El Carmesí Que Derramaste En Las Hojas Por Esta Infiel Que No Merece Ser Tu Esposa Palabras Rojas Palabras Rojas Palabras Rojas Yo no vine a abolir la ley o los profetas No he venido para abolir sino a cumplir Hasta que pasen el cielo y la tierra Ni una jota ni una tilde Pasarán de la ley Hasta que todo Este cumplido Esté cumplido Dirás Tu ahora Quien es esta que proclama que ya no vale Mi ley Mi ley Si en el árbol de la vida Está la luz que tú nos diste En la tinta que está fresca Está el amor que tú sufriste Palabras 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 Rojas La voz del padre que tu novia ya no escucha Que no entiende por escucharlas de otras pocas Palabras 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 Rojas El carmesí que derramaste en las hojas Por esta infiel que no merece ser tu esposa Palabras 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 rojas Palabras rojas Palabras rojas Palabras rojas Como la sangre en el madero que tú dejaste aquí Son las que muestran el camino a la verdad De ti y en ti No hay peor ciego que el que no quiere ver Si tú sanas hasta el ciego entonces sana hasta comer Que dice que te ama Y no guarda lo que mandas Palabras rojas La voz del padre que tu novia ya no escucha Que no entiende por no leer lo que le toca Palabras rojas El carmesí que derramaste en las hojas Por esta infiel que no merece ser tu esposa Palabras rojas Palabras rojas Palabras rojas Mientras este siervo cantaba esa última canción Yo soy el pastor de ustedes Y lo único que les hemos enseñado es Aprender a discernir las palabras rojas Y ustedes las saben ¿Cuál es la única tarea que ustedes tienen que hacer? Con esas palabras rojas predicarle a los que no conocen Es el tiempo de que Usted empiece a dar Que si su corazón es un corazón terumá Empiece a tener una sensibilidad Por todas las ovejas perdidas de la casa de Israel Y que esas palabras rojas que usted ha aprendido durante todo este tiempo Y que hoy solo el eterno las trae a través de este siervo suyo Para confirmarlas de una manera hermosa De una manera melodiosa De una manera que hoy entendemos lo importante que es Ir por las ovejas perdidas de la casa de Israel Nosotros ya entramos amado hermano Nosotros ya formamos parte de esa novia Nosotros ya no somos ovejas perdidas Nosotros ya somos casa de Israel Pero hay ovejas perdidas todavía Hay hermanos que todavía no les han enseñado El poder de la reconciliación que está operando en este tiempo Pero usted si lo sabe Y yo me atrevo a tomar las palabras que Aarón dijo sobre los jóvenes Que ustedes son los chofares Las trompetas que van a sonar Y que cada uno de ustedes se vuelva una trompeta allá afuera Y suenen las palabras rojas Que tengamos el paso una vez más De sonar esas palabras rojas Y por amor a nuestros seres amados Vamos a sonarle una vez más El chofar a nuestros familiares Que están dormidos Que se han alejado Que están enfocados en el mundo Y en los placeres que el mundo da Y vamos a sonarle esas palabras rojas Vamos a predicarles el mensaje Y vamos a orar por ellos Para que reciban de la unción y de la revelación Esa es una de las maneras En que nosotros vamos a cuidar Lo que el Eterno nos ha dado Dios te dio un mensaje Y tú lo conoces Tú estás viviendo las palabras rojas Y le damos gracias al Eterno Porque tú eres parte de la esposa del Mesías Estamos en el proceso De quitar la mancha y la arruga Y nos estamos cuidando los unos a los otros Para lograr ese propósito Pero necesitamos predicarles Estas palabras rojas A los que desistieron A los que están bajando la guardia A los que ya no se congregan A los que el mensaje de la Torah También les caducó Hace un tiempo hablaba con una hermana Y fue tremendo el mensaje que me dio Cuando me dijo Pastor entonces la Torah también caduca Porque la gente se va No, la Torah es eterna Los que caducamos somos nosotros Si nos caducó el mensaje católico Nos caducó el mensaje cristiano Pero la Torah no puede caducar Porque la Torah es eterna Y es perfecta Y Yeshua la hizo sublime Y usted la tiene ¿Qué va a hacer con ella? Si usted está enojado con el mensaje Y no lo quiere dar Hoy es el día En que usted va a soltar el enojo Con el mensaje Y es hora de que vuelva a predicar Si usted está enojado con Dios Por una u otra razón Es hora de que deje su enojo con Dios Y vuelva a predicar el mensaje Eso es una forma de cuidar lo que somos Fuimos llamados a dar por gracia Lo que por gracia recibimos Y cada uno de nosotros en este lugar Fue llamado por el amor y la misericordia del eterno A recibir este poderoso mensaje De palabras rojas La salvación del Mesías Yeshua Y ahora la reconciliación con la Torah Usted tiene un evangelio completo Usted tiene todo el potencial De transformar una vida Solamente cuando abra sus labios Y esta última canción Le pedí a Alejo Y al hermano que La cantemos Porque todos nos la sabemos Y invitarlos a Cuidar Lo que somos Cuidar lo que hemos aprendido Eso es cuidar Lo que Dios nos ha dado Amén La gloria sea para el Rey El Eterno los dice No olviden de que aquí en EMC Nos juntamos en Ejal Con el resto del remanente de Israel En todos los confines de la tierra A proclamar su grandeza Porque aquí cuidamos su santa presencia Amén Transforma lo que soy Amigo Desesperado estoy Combriento de tu amor De ti yo quiero más Mi vida es un altar Ven y toma tu hogar Todos Y sopla como el viento De tu avivamiento Satura todo este lugar Y que tu Espíritu descienda Aquí cuidamos tu presencia Que el fuego de tu Espíritu No se apagará Que tu Espíritu descienda Aquí cuidamos tu presencia El fuego de tu Espíritu No se apagará Vamos a decir No se apagará No se apagará No se apagará No se apagará Transforma lo que soy Desesperado estoy Desesperado estoy Hambriento de tu amor De ti yo quiero más Mi vida es un altar Mi vida es un altar Tómate un lugar Vamos todos Y sopla con el viento Y sopla con el viento De tu avivamiento Satura todo este lugar Que tu Espíritu descienda Aquí cuidamos tu presencia Que el fuego de tu Espíritu No se apagará No se apagará Y que tu Espíritu descienda Aquí cuidamos tu presencia El fuego de tu Espíritu No se apagará Y no se apagará No se apagará No se apagará No se apagará Una vez más Y no se apagará Díselo No se apagará No se apagará No se apagará Queremos más de ti Señor Transforma lo que soy Desesperado estoy Dentro de tu amor De ti yo quiero más Vine a su natal Toma tu lugar Vamos todos Y sopla con el viento De tu avivamiento Satura todo este lugar Abacagosh Que cada rincón Este lleno de tu santa presencia Porque solamente queremos Agradarte a ti Padre Santo Vamos a decirle El fuego de tu Espíritu No se apagará No se apagará No se apagará Díselo No se apagará No se apagará No se apagará Y no se apagará Porque mi espíritu siempre busca tu santa presencia Y a su santo nombre Toda gloria y toda honra Y vamos a orar por él para que el Eterno resalte en él Ah ya se la aplazaron Baruj Hashem El Eterno lo lleva como cuando jugábamos parques de piedra en piedra El Eterno es fiel Padre te damos gracias Por la vida de este siervo mi Dios Por la oportunidad que le estás dando De restaurarse al lado de su familia, de sus hijos Porque ese testimonio si lo ha dado padre De estar al pendiente de su familia padre Y eso es la Torah La Torah es rescatar el sacerdote de hogar padre En el nombre de Yeshua padre Yo te pido de manera muy especial por él Para que tú lo guardes, lo cuides, lo protejas En todo este proceso que hasta el día de hoy Llevas más de tres años glorificándote padre en la vida de él Casi cuatro años Y no has permitido que Separe su familia padre El proceso, la situación Por eso te pedimos de manera especial Que lo bendigas Y que le sigas dando gracia y favor Hasta que este dictamen legal padre Venga a favor de él Y de su familia Por la fidelidad que le ha mantenido Padre en el nombre de Yeshua Te lo pedimos Amén Y amén Gloria al Eterno Bueno amados Levantemos el pan y el vino Para que hagamos las bendiciones Amén Amados hermanos Los invitamos Que repitan después de mí Con gozo y alegría Casa llena Wow Que bendición Que bendición Vamos a comenzar con la bendición del pan Después seguimos con la del vino Los de internet Si me ven Por favor también repiten después de mí En hebreo Después en español Comenzamos con la bendición del pan Todos después de mí Baru wa ta'adunai Baru wa ta'adunai Eloheinu mele haolam Hamotzil lehem Min haret Bendito eres tú Eterno el hoy nuestro Rey del universo Que extraes el pan De la tierra Y bendito seas Padre Bendito seas Padre Por el pan de vida Que descendió del cielo A dar vida eterna A los hombres Por Yeshua Nuestro Mesías Amén Todos levantan la copa de vino Y todos repiten después de mí Por favor Baru wa ta'adunai Eloheinu mele haolam Bore pri Hagafen Bendito eres tú Eterno el hoy nuestro Rey del universo Creador del fruto de la vid Y bendito seas Padre Y bendito seas Padre Por la sangre De Yeshua Nuestro Mesías Por quien somos partícipes Del nuevo pacto Amén Y todos decimos Lejain Por la vida Por la vida Pueden por favor Tomar de Comer del pan Tomar de la copa Pero especial cuidado Con las sillas Por favor Te lo suplico Y Por favor Alguien que le reciba La copa A los niños Las copitas Las copitas A los niños Para que no vaya a haber ningún accidente Por favor Hola hijo ¿Cómo te llamas? Santiago Que el eterno te bendiga Jacob Santiago y Jacob Amén Si se pueden ir Al lado de papi Y mami Al lado de papi Y mami Al lado de papi Y mami Vamos a hacer la bendición Por las especias Ok Recordando que las especias Es un acto De entendimiento De que nuestras buenas obras Durante todas las semanas Serán como un olor Fragante Delante del eterno Amén El último que La abuela vuelve y la trae aquí A la mesa No la dejen por allá El Amén Ya lo tienen ahí Lo pasan por derecha Por derecha Ok Ok Vamos a hacer la bendición Por las especias Aromáticas En hebreo primero En hebreo primero Barú Barú Atad Adonai Eloheinu Mele Bore Mine Bendito eres tú Eterno Elohim Nuestro Rey Del universo Creador De las especias Aromáticas Amén Que así sea nuestra semana Con Elohim Que nuestras acciones Sean un olor Fragante Delante de él Amén Amén Ahora vamos a hacer la iniciativa por las luminarias. Con el encendido de esta luminaria queda terminado nuestro Shabbat. Amén. Amén. Primero en hebreo. Amén. 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 Música Es Jerusalén, es Jerusalén La ciudad del Dios de Israel Allá viviré eternamente Dando gloria por siempre a Él En Jerusalén cantaremos Con sana y gloria al Rey Tendremos nuevo hogar Con mar de cristal Los escogidos moraremos allí Vamos todos y entremos Que en las bodas del Cordero Ayer lo está Vamos todos y entremos No olvidemos el banquete celestial Vamos todos y entremos Que en las bodas del Cordero Ayer lo está Vamos todos y entremos No olvidemos el banquete celestial Oh, en Jerusalén Precioso lugar Donde el sufrir y la tristeza se irán En esa ciudad No habrá oscuridad Porque el sol de justicia Porque el sol de justicia brillará Vamos todos y entremos En las bodas del Cordero En las bodas del Cordero Ayer lo está Vamos todos y entremos No olvidemos el banquete celestial Vamos todos y entremos Vamos todos y entremos En las bodas del Cordero Ayer lo está Vamos todos y entremos No olvidemos el banquete celestial Reinaré con el gracioso Nos gozaremos en su amor Reinaré con el gran Dios Sol Nos gozaremos en su amor Resucitaremos para adorar Reinaré con el gran Dios Sol Nos gozaremos en su amor Reinaré con el gran Dios Sol Nos gozaremos en su amor Resucitaremos para adorar Reinaré con el gran Dios Sol Nos gozaremos en su amor Reinaré con el gran Dios Sol Nos gozaremos en su amor Resucitaremos para adorar Reinaré con el gran Dios Sol Resucitaremos para adorar Adorarte a ti Resucitaremos para adorar Santo Cordero Resucitaremos para adorar